Hermano David, promete delante de Dios, el de los testigos, así a Mel, su legítima esposa, para vivir conforme, ordenado por Dios, en el estado del matrimonio. Amén. Promete amarla, consolarla, protegerla en tiempo de eternidad, en salud, en prosperidad, en arlesidad, y mantenerse fiel a ella, mientras los dos vivan. Sí, prometo. Amén. Hermana Mary. Hermana Mary. Promete, delante de Dios, de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, a tomar a hermano David y Uculema, por su legítimo esposo, para vivir con él, conforme a lo ordenado por Dios, en el santo estado del matrimonio. Y promete. Amén. Promete amarla, honrarla, respetarla, ayudarla, en cuidarla, en tiempo de eternidad, en salud, en prosperidad, en adversidad, mantenerse fiel a ella, mientras vivan los dos. Y prometa. Amén. Gracias. Y ahora, ¿qué prenda entrega a Noemí como testimonio de su promesa? Con este anillo, me encaso contigo. Me encaso contigo, uniendo, uniendo, con mi corazón, con mi corazón, mi vida, mi vida, y te hago, y te hago, partícipe, 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 de todos, de todos, mis bienes, mis bienes. Y ahora, ¿qué prenda entrega a Noemí como testimonio de su promesa? Y ahora, ¿qué prenda entrega a Noemí como testimonio de su promesa? Este anillo sea el símbolo de puro e inmutable de su amor. Ponga en mano derecha de su dedo al final de las cosas. Amén. Dios nos da. Hermana Mery, ¿qué prensa entrega a David como testimonio de promesa? Un anillo. Repita conmigo esta palabra. Con este anillo, mi caso contigo, uniendo contigo mi corazón, mi vida, que te hago partícipe de todos mis bienes. Amén. Que este anillo sea símbolo de puro e inmutable de su amor. Ponga en mano derecha de su amor. Amén. Amén. Gracias. Público presente que están escuchando, hermanos pastores también, cuánto hermano, novio, David, hermana Mery, han consentido ingresar en el estado de matrimonio en el efecto acelerado contrato matrimonial, primero de las autoridades civiles, después aquí en delante de Dios, de estos testigos, habiendo dado y en elante de Dios, habiendo dado y empeñado su fe y su palabra en uno al otro, han manifestado con unión del Padre. Yo declaro como pastor ministro del Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, son esposo, esposa, son casados. Son casados, son casados, son casados, son casados, a los que Dios ha unido, ningún hombre los separe. Amén. Y ahora en este momento venga hermano pastor Marianito, hermano pastor Manuel, hermanos de Guayagil, obreros y también los diáconos para poner en las manos de Dios. Por favor, ustedes, cojanse la manito, arrodillar, tienen algo casi arriba, para que arrodillen. Bueno pongan arrodillen. Ya. Vamos a orar. Por favor pongamos de pie por favor. Vamos a orar todos de bien, a que están los siervos de Dios para orar por esta pared, bendito, soberano Jesús. En este día tan maravilloso, Señor, Tú eres un Dios amoroso, Tú eres un Dios misericordioso, Señor. Señor, desde este día, desde este momento, una de las de Dios mío, Señor, protege a esta pared, enseñe a esta pared, cuide, Señor, en todo momento, Señor, Dios, y que en este mundo vendrá tanto a tus hijos, pero en ese momento, Señor, para que a los bebés de Dios, Señor, Dios mío, Señor. Ay, Dios mío, Señor, Tú eres un Dios amoroso, un Dios que siempre estás con nosotros, Señor. Por esta criatura, Señor, bendito Dios, en este mundo tan grande, en este mundo tan corrupto, bendito Dios, solamente tú nos estás sacando adelante, Señor. Tú siempre estás con nosotros a lo siervo y así mismo, amigo de ese pared. Y en esta mañana, en tus manos, Dios mío, Señor, Padre Santo, pasas a todos. Aquí estamos, Señor. Y ahora sí, paren de frente, gracias a todos, ahora, paren de frente, chimpapura, 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 de frente, de frente, ahora. Bien, con amor, abrazando, ahora ya no hay vergüenza, no hay nada, ahora ya no es un cortejo, sino casado. Contar, uno, dos, tres, besos a la niña. Quiero un aplauso, me gloria a Dios. Gracias, hermano, hermano, director, que Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias, pastor.